Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al día de aquí, como cada jueves, en el canal público de la ciudad, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde nos reencontramos para analizar algunos de los temas ya en un año donde hemos hablado casi todo el año acerca del tema transversal, que fue la pandemia del coronavirus, no solamente aquí, sino en el país y en el mundo entero, por supuesto, y sigue siendo tema en el marco de todo eso. Ahora, el problema está ya llegado a fin de año. ¿En cuánto podemos analizar o hacer un balance con respecto al cierre de este 2020, toda vez que esté transversalizado por esta problemática, por esta pandemia tan cruel y feroz que hemos tenido en todo el mundo y que continúa? Por cierto, no es que ha terminado. Bueno, veremos el resultado de las vacunas y demás, pero por lo pronto todavía seguimos con los cuidados individuales, más allá de todo lo que hemos venido hablando en cada uno de los programas con respecto a que cada uno está respetando sus normas, a lo propio, a lo individual. No hay un camino, no hay un plan gubernamental. Pero justamente, ¿qué podemos analizar? Porque el año que viene va a ser el de elecciones. Y ya se empiezan a jugar esas fichas. Claro, en el microclima, en el micromundo digno del principito, se me superi, digamos, hay un microclima y un micromundo en el cual ese universo se manejan ya a pensar las elecciones cuando en realidad no tenemos las problemáticas solucionadas ahora. ¿Qué va a votar en la elección de medio término cada uno de nosotros? ¿Qué vamos a votar? Porque habitualmente las de medio término lo que hacen, sobre todo en los gobiernos que empiezan, es generar una especie de balance o de, digamos, encuesta sobre la gestión de gobierno. ¿Qué se vota? ¿Qué gestión de gobierno hemos visto? ¿Qué es lo que hemos notado? Digo, si uno tuviese que evaluar, vamos a lo local, ¿no? El gobierno de Montenegro. Un gobierno que estuvo asignado y se llegó diciendo que se iba a gobernar desde el Com. En control y en seguridad fue un desastre. Durante toda la gestión, digamos, esto es una realidad. Se ha renunciado hasta el propio, lo han sacado hasta el propio secretario de seguridad. El único cambio de gabinete fue ese. El otro cambio que viene es el de inspección general. Control y seguridad. Digo, ¿cuánto podemos evaluar de un gobierno en pandemia? Y en todo caso, ¿qué es lo que vamos a votar? ¿Y qué proyección hay a futuro, no? Bueno, un gobierno que en medio de la pandemia decidió abrir porque la economía hay que reactivarla. Ahora ves el presupuesto, el proyecto de presupuesto, y es 0,6% lo que se da a desarrollo productivo donde se genera empleo y producción. Entonces digo, ¿por dónde va? ¿Cuál es la idea? ¿Y qué es lo que vamos a evaluar en las elecciones del año próximo? Bueno, ese será uno de los temas. Y también hablando de industria y producción, hoy en este programa también vamos a hablar de otro sector que es fundamental. Porque claro, pasan los gobiernos, diría aquel famoso relato, ¿no? Pasan los gobiernos, pasan los dirigentes, etcétera. Pero en Mar del Plata el turismo y la pesca siguen siendo fundamentales para subsistir. El turismo veremos cómo nos va en una temporada extrañísima por donde se la mire y que veremos los resultados que tienen. Ya durante este fin de semana largo tendremos alguna aproximación. Y con respecto a la pesca, que uno nunca sabe, ¿no? Está siempre bajo ese manto de niebla que uno no entiende bien de qué va, pero hay como una especie de oscuridad en la cual uno más o menos sabe algunos números, te dicen la que se puede, la que no. Se permiten ciertas cosas, están por fuera de ciertos países. Es como una especie de pandemia permanente, ¿no? El puerto y la pesca. Habría que ver cómo se trabaja en eso para mejorarlo. Bueno, ¿se podrá el año que viene? ¿Cómo se hizo este año? Porque vos escuchabas, hablabas con algunos sectores empresarios y decían, no, un año, pandemia. Como todos los sectores, ¿no? Pandemia. Y era lógico, sí, pandemia. Y escuchabas otros sectores y te decían, la verdad que laburamos mejor que el año anterior. Entonces, ¿cuál es el balance real que se hace de una de las principales industrias de Mar del Plata teniendo en cuenta que la otra, que es el turismo, va a tener sus consecuencias graves? Ni que hablar del sector de exil, que también ha tenido lo suyo. Pero las tres patas principales de la mesa industrial de Mar del Plata están en conflicto. Vamos a hablar de la pesca hoy con Roberto Agarrón. Así que estos dos temas, presupuesto y pesca, en esta noche del día de, si les parece, conocemos a nuestros oficiantes y comenzamos. ¡Gracias! Y como decíamos en la introducción, hace unos minutos nada más antes de los auspicios, época también de proyecciones y como también planteábamos la proyección más importante que pueda tener cualquier Estado y particularmente en lo nuestro, en lo vernáculo, tiene que ver con el presupuesto municipal que está en pleno desarrollo hoy la sesión preparatoria y también lo que va a tener que ver con estos momentos, pero con diferencias y con cuestiones para analizar en torno a eso, ¿no? Por un lado, plantear la cuestión de la antelación a años anteriores, en referencia a años anteriores, un posible presupuesto previo a que termine el año, ¿no? Algo que sería inédito, por lo menos en los últimos años que yo recuerde. Pero por otro lado, también con todas las cuestiones que hay que discutir de por medio, tampoco por sacarlo más rápido, haga falta de aprobarlo así como viene, sin algunas cuestiones previas. Bueno, de eso vamos a hablar con la Presidente de la Comisión de Hacienda, del Consejo, con Virginia Sibori. Virginia, buenas noches, gracias por atendernos. Hola, buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, Virginia, en principio, ¿qué planteamiento hace usted en lo particular y en general su bloque con respecto a este proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo? Bueno, en principio, comentar que estamos haciendo un trabajo desde la Comisión de Hacienda de poder generar esa transparencia necesaria para hablar de algo tan importante para la ciudad de cara a la comunidad, ¿no es cierto? Se transmiten las comisiones en vivo, hacemos que los funcionarios vengan a contarnos cuáles son sus proyectos para el 2021 con respecto, por ahí hay más, al presupuesto. Las ordenanzas fiscales impositivas, que son parte de cómo se generan esos recursos del presupuesto, es lo que ha generado más debate, quizás porque es donde están los aumentos que se prevén para el 2021. Sinceramente, la estructura que se está presentando es muy parecida a la que se viene dando en los últimos años. Sabemos que esta ciudad merece alguna transformación con respecto a lo tributario. Siempre se sobrecargan las mismas tasas y la verdad es que la mirada del Gobierno local es una vez más sobrecargar esas mismas tasas sin siquiera tener en cuenta una situación de pospandemia, si Dios quiere, con la vacuna para el año que viene, aunque sea pensando quizás en la transición en un segundo semestre. No hay una mirada pospandemia, tampoco hay una mirada de cuidar a los sectores productivos de la ciudad y tampoco de transformación de la tasa por servicios urbanos, que era uno de los compromisos que ha asumido este Gobierno al asumir la responsabilidad de conducir los destinos de nuestra ciudad. Virginia, cuando uno habla del presupuesto, lo primero que, como usted sabe, masivamente los ciudadanos lo primero que se fijan en el aumento de tasa y particularmente de la TCU, que hablan de un promedio del 24%, por lo que entiendo, pero hay otras tasas, como bien decía usted, a las cuales el número es bastante más amplio. Pero yendo un poquito por ahí, en lo que he repasado por encima, he visto algunas cuestiones que preocupan bastante. Por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Productivo, en una época necesaria, donde hay mucho desempleo, donde las empresas y las industrias están sufriendo las consecuencias de una pandemia y con todo lo que ello implica, con un presupuesto que me pareció bajo, por lo pronto. ¿Cómo lo analizan ustedes? Sí, mirá, tuvimos la misma mirada, lo que estás diciendo, nosotros coincidimos en que es un presupuesto muy bajo para lo que necesita esta ciudad, es la Secretaría con menos participación presupuestaria del total de la Administración Central, que lleva solo el 0,6%. La verdad es que ese ha sido un debate duro, ha venido el funcionario a cargo de esa cartera, la Secretaría de Producción, y le hemos consultado muchísimas cuestiones, porque creemos que es central el desempeño de esa Secretaría, porque entendemos que la generación de puestos de trabajo es una deuda pendiente, es algo que va a necesitar la ciudad para ponerse de pie, y sentimos que ese esfuerzo no está puesto en esta Secretaría. Y además, el lado B, si se quiere, que es esas ordenanzas fiscales impositivas, que son los aumentos, también prevén aumentos para el sector productivo. Estamos hablando de un 111% del mínimo de seguridad y higiene para el régimen general, por ejemplo. O sea que no solamente lo que se va a generar para poder transmitir esa necesidad a la comunidad de generar puestos de trabajo en términos presupuestarios para la Secretaría de Producción, también además tienen como lado B aumentos para el sector productivo, o sea que ni de un lado ni del otro, ni de las ordenanzas fiscales impositivas, ni del presupuesto, se ve el esfuerzo puesto en revertir este 26% de desocupación, que claramente es algo de una deuda pendiente de nuestra ciudad, porque es algo estructural que en algún momento tiene que transformarse. Y cada año que pasa y se repite de alguna manera el comportamiento del año anterior, es un año que se pierde en la posibilidad de transformar una realidad. ¿De qué se trata esta tasa que se le quiere cobrar a las pymes, a unas 8.000 pymes, si no me equivoco? Han presentado desde el gobierno local una monotaza, que la verdad que sería una monoboleta por lo que estamos viendo, porque en realidad no simplifica de alguna manera los tributos. Y además hablan de que se simplificaría, nosotros estamos viendo que no, porque tiene muy acotado el público, digamos, a quién se destina, serían monotributistas. Esos monotributistas que además tengan hasta dos mesas y cuatro sillas en la vereda o en el exterior, entendemos que eso casi no es factible de encontrar. Y además algunas limitaciones, por ejemplo, publicidad, propaganda, hasta seis metros y demás. Si algún monotributista tiene más de eso, la diferencia, digamos, o más de dos mesas y cuatro sillas y más de seis metros de un cartel de publicidad, la diferencia la tendría que pagar por el régimen general. O sea que de simple tiene poco. Pero además hemos advertido que esto va a ser un aumento para los monotributistas, que hoy están pagando seguridad y higiene y el régimen de promoción turística, de entre el 30 y el 67%. O sea que no va a ser ni más barato ni más simple. Esta monotasa que han anunciado, hemos pedido más de una vez que envíen una simulación al Consejo, porque hablan del 24% de incremento de tasas en general. Y la verdad que esta, por ejemplo, estamos hablando de que llega casi a un 70% de incremento. O sea que perdemos a veces mucha energía en tener que explicar que lo que cuentan en los medios de alguna manera no es lo que de verdad está sucediendo. O sea que las discusiones no terminan siendo de fondo, de saber cómo se puede mejorar la recaudación, cómo hacemos para que nuestra ciudad tenga más servicios. Y de última, otra forma tributaria, no son esas las discusiones, sino que terminamos teniendo que desmentir algo que permanentemente instalan en los medios de alguna manera y que sabemos desde el frente de todos que no es así. A ver, pero si yo no mal entiendo, ¿cuál es la idea que tiene el gobierno de Montenegro para el 2021 cuando habla de reactivar la producción, cuando se nos expuso a los marplatenses directamente que hace una prueba piloto abriendo todo antes de lo que lo permitió el gobierno nacional? Y en el presupuesto no hay un presupuesto amplio para el desarrollo productivo. A los comercios, que son los que abren y que van a poner algunas mesas afuera para poder trabajar, se les va a cobrar. ¿Qué es el proyecto que hay con respecto a este aspecto de desarrollo económico para el 2021? Bueno, es lo que precisamente nosotros le preguntamos al gobierno en cada una de las intervenciones que vienen a hacer al Consejo Deliberante, sobre todo porque estamos discutiendo estrategia, política económica, y un presupuesto es el reflejo de cuál es el plan de gobierno de alguien que está gestionando una ciudad como Mar del Plata. Entonces nuestras preguntas tienen que ver a cuál es el propósito de este gobierno, hacia dónde están yendo. Y la verdad es que lo que encontramos es que este presupuesto no se traduce en más políticas de generación de puestos de trabajo, no se traduce en una política de inclusión, no se traduce en alguna mirada más integral y planificada de la ciudad, no genera certezas, inventan derechos nuevos, o sea que no hay previsión. Son todas las cuestiones que nosotros venimos exigiendo del frente de todos porque creemos que esta ciudad necesita reglas claras, necesita que los comerciantes en este año tan duro que han tenido sepan exactamente para dónde va a ir este gobierno. Y esa claridad no está reflejada en el proyecto de presupuesto 2021 y tampoco en las ordenanzas fiscales impositivas. Le pregunto, Virginia, con respecto a eso, agradeciendo el tiempo, sabemos que están con jornadas muy agobiantes de trabajo y demás, así que le agradezco el tiempo, pero pregunto con respecto a los temas sensibles. Digo, a ver, la producción y el empleo son temas sensibles indefectiblemente, pero pregunto por salud, pregunto por desarrollo social, pregunto por educación, pregunto por cultura, que son por ahí los que nos van a terminar dando a futuro una base de sociedad mejor, digamos. ¿Cómo está el presupuesto en estos aspectos? ¿Qué es lo que plantean ellos? Mirá, nosotros lo que venimos viendo es una estructura presupuestaria que no refuerza todas las áreas que estás nombrando. O sea, nosotros venimos ya desde hace más de dos años diciendo que esos recursos están mal distribuidos, que no están puestas las prioridades, y ese presupuesto es una continuidad de eso. Nosotros creemos que la continuidad, cuando algo es malo, esa continuidad no es una buena noticia. Entonces plantean como un presupuesto de continuidad del 2020, cuando ya ese presupuesto estaba demostrando que la Secretaría de Producción no tiene el lugar que tiene que tener, recortes reales, en términos reales es un presupuesto más chico que el del 2020, recortes reales en salud, en desarrollo social, lo venimos advirtiendo. No hay una transformación, no hay una matriz nueva que permita demostrar que estamos transformando algo que nuestra ciudad necesita. Claramente venimos de un año muy complicado por cuestiones estructurales de la ciudad y por cuestiones coyunturales como puede ser una pandemia. Entonces, de esa, era el punto de inflexión, entiendo yo, para mostrar algo transformador, algo que de verdad genere esperanza en nuestros vecinos y vecinas, y esto es más de lo mismo. O sea que esa es la mirada que tenemos políticamente sobre la propuesta que está haciendo el Intendente Montenegro para el 2021. No van a acompañar, Virginia, parece obvia la respuesta, pero lo pregunto por las dudas, no van a acompañar, ¿qué modificaciones le plantearían? Es un presupuesto que como todos los municipales está condicionado por la recolección de residuos, por el pago de empleos municipales, pero dentro de lo que queda, no van a acompañar lo que se está planteando. Estamos en tratamiento del presupuesto, lo que ya estamos votando negativo, porque ya sí se votó en comisión y en la sesión preparatoria son las ordenanzas fiscal impositivas, que son los aumentos. Esas tasas que están incrementándose más de lo que creemos que es necesario y además es lo mismo, el compromiso principal era la modificación de la tasa por servicios urbanos. Esa fórmula que había que cambiar porque ellos mismos han asumido que es una fórmula desactualizada, regresiva y demás, bueno, esa transformación no ha llegado, entonces estamos hablando de la misma tasa de siempre a la que se le carga un 24% más de un 55% que ya se votó este año y los contribuyentes son los mismos, son a los que les han aumentado el boleto colectivo tres veces en un año. Entonces esos contribuyentes merecían tener una nueva fórmula para no seguir presionando sobre algo regresivo. Bueno, ese 24% hace que el incremento en un año sea de casi el 100%. Eso es lo que nosotros estamos votando negativo porque ya se ha sometido a votación. En cuanto al presupuesto estamos en tratamiento, por supuesto estamos dándole la posibilidad a los funcionarios que nos cuenten cuáles son las necesidades. A veces en la distribución de un presupuesto hay necesidades que los funcionarios por ahí dicen y no han sido escuchados. Nosotros queremos que este presupuesto sea transformado. Estamos en instancia de trabajo legislativo, o sea que esperamos que sean escuchadas nuestras propuestas. Con respecto a los aumentos ya sabemos que no nos escucharon y votamos negativo. Seguro. Virginia, muchísimas gracias por este tiempo. Un beso grande. Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Un cariño grande. Hasta pronto. Virginia Sibori, Presidenta de la Comisión de Hacienda del Consejo Deliberante en relación al tratamiento del presupuesto en curso y también en lo particular de ese presupuesto presentado las modificaciones que serán en las ordenanzas fiscales e impositivas donde se dan los distintos aumentos de tasa. Se plantea el número, y esto por ahí hay que hacer un mea culpa en cuanto a lo periodístico si se quiere o no porque en realidad es lo que interesa. ¿Cuánto vale la TCU? Un 24% promedio. Y que también influye directamente para el sector productivo aumentos de más del 100% en algunos de estos gravámenes, en algunos de estos tributos municipales, aumentos del 80 y pico, 90% y un presupuesto que termina estando acotado a lo que sale un monto grandísimo para la recolección de residuos, otro monto de casi el total del tiempo, del monto total para el pago de salarios y de lo que queda por ejemplo una de las secretarías que más presupuesto va a tener es la de obras con unos 2.000 millones de pesos. Claro, 1.600 millones corresponden a las obras que aporta el gobierno provincial y nacional. Entonces quedan muy poco monto realmente en la magnitud de unas ciudades como la de Mar del Plata Batán, digo, que es muy acotado. En producción un 0,6% del presupuesto en el área donde se debe ocupar del empleo, del desarrollo, de la producción, de la industria, qué sé yo, son cosas que realmente llaman la atención en cuanto a algunos... capaz que se ha hecho lo que se ha podido también, pero por lo menos plantear el tema, escuchar las voces en este caso de la presidenta de la Comisión de Hacienda, además una persona especializada en este tema de presupuesto que nos permitiría también tener una visión con respecto al tema. Si les parece vamos a una pausa, quédense que ya volvemos. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. ¿Sabías que para llenar una pileta mediana se necesitan por lo menos 3.000 litros de agua? Esa cantidad equivale al consumo de tres familias durante una jornada completa. Si tenés pileta, recordá, no es necesario cambiar el agua cada día, podés mantenerla limpia, agregando cuatro tapitas de lavandina común diluidas en una botella cada 1.000 litros de agua o usando una boya flotante con pastillas de cloro, cubriendo la pileta durante la noche y utilizando una red para retirar los residuos. En tiempos de pandemia, comprendimos que el agua es esencial para la vida. Por eso este verano, evitemos el derroche. Disfrutemos con responsabilidad. El ahorro es más agua para todos. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario 0800-333-0701. Viajá asegurado, viajá tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional al servicio de la comunidad. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de Mayo, 4135. Poyetos, afiches, formularios continuos, libros, revistas, periódicos, impresos comerciales y sociales. Tenés que imprimir Del Plata, la imprenta. Tradición gráfica marplatense. Comenzamos el segundo bloque de este programa que todos los jueves hablamos de economía con el licenciado Ortea para analizar un poco la macroeconomía y un poco lo que está ocurriendo con el país, con los distintos temas. Pero ahora vamos a hablar de economía en este caso, pero más relacionado con la producción. Como hablábamos recién del presupuesto municipal con la concejal Sibori, bueno, también la producción y una de las industrias principales que tiene Mar del Plata es a través del puerto y es la pesca, ¿no? principalmente. Y de eso vamos a hablar con un especialista en estos temas como es Roberto Garrone quien siempre generosamente nos recibe para poder contarnos un poco de estas cuestiones. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Nico, ¿cómo estás? Un placer. Igualmente, Roberto. Bueno, hablaba al comienzo y recién estábamos hablando del presupuesto con la concejal Sibori. Digo, me parece que es una época en que ya empezamos a cerrar el año y empezamos a ver qué es lo que dejó la pandemia también y un poco por ese lado quería encarar quizás tu participación si me permitís preguntarte por esto en realidad, por cómo le ha ido a la pesca en Mar del Plata a partir de lo que ha ocurrido con este año de coronavirus porque he tenido desde sensaciones con respecto a está todo paralizado a el puerto sigue moviéndose quizás más que antes. ¿Cuál fue o cuál es o cuál sería el balance que podemos hacer de este 2020? En términos cuantitativos Nico el balance de 2020 para el puerto de Mar del Plata es positivo en relación al año pasado pero se explica fundamentalmente por una abundancia en la záfara de Calamar que permite que el puerto de Mar del Plata sea uno de los pocos puertos marítimos que exhiba números positivos en cuanto a desembarques. El otro tema que creo que conviene aclarar o separar es cuánto trabajo genera ese calamar o cuánto trabajo genera todos los desembarques del puerto de Mar del Plata desde hace algunos años el predominio de las descargas en Mar del Plata es de pescado entero y de pescado congelado. una materia prima que no termina de generar todo el trabajo en tierra que requiere la industria que requiere la situación laboral de miles de trabajadores en Mar del Plata no solo este año se ha descargado más calamar congelado entero que así como bajó de los barcos poteros se exportó sino que también hubo más merluza descargada por barcos a rastrero factoría que por barcos fresqueros que son los que motorizan y dinamizan toda la actividad laboral en tierra es cierto que al haber más calamar también hubo más calamar para los barcos fresqueros y eso generó que la situación no sea tan grave porque los trabajadores han podido mantener cierto nivel de actividad en el SOIP reparten bolsones la contracara es esa mientras crecen los desembarques en Mar del Plata en el SOIP siguen distribuyendo bolsones con alimentos no perecederos para no sé si sus afiliados pero sí para un montón de trabajadores precarizados o en sistemas de cooperativa que no trabajan todos los días y es una manera un paliativo para ayudarlos a llegar a fin de mes esa es la dos caras de la moneda podríamos decir Roberto que hubo más trabajo pero menos mano de obra utilizada hubo más trabajo para estibadores sin dudas los estibadores que descargan ese calamar han tenido un 2020 muy productivo pero ese trabajo no termina de multiplicarse en tierra por lo que te decía recién mayormente el calamar se exporta congelado la industria pesquera ha sido una actividad esencial se paralizó 15 días mientras los gremios marítimos y las cámaras armadoras elaboraban los protocolos sanitarios como para evitar contagios ha habido focos y brotes como en todos los sectores comerciales pero se ha mantenido con cierta continuidad durante todo el año los números finales del sector seguramente no van a igualar esas 1800 millones de dólares que se generaron por exportaciones el año pasado pero andará muy cerca exclusivamente por esa sobreabundancia de calamar las descargas de marluza se redujeron un 18% y el langostino terminará el año en un 25% menos ahí sí por un paro por un paro por un locaut patronal de las cámaras congeladoras tangoneras con el SOMU que se negaba a una rebaja de los valores de producción para el langostino entero Roberto en estos últimos minutos un minuto y medio que tenemos por delante ¿qué proyección podemos hacer de 2021? ¿seguimos dependiendo de la fuerza natural y de que todo nos dé algún producto que permita trabajarlo un poco más o se podrán arreglar algunas cosas? si no cambian algunas políticas pesqueras Nico va a seguir siendo el mismo esquema concentración de materia prima en pocas empresas en barco factoría la posibilidad que tienen de transferir cuota de barcos fresqueros a barcos congeladores y eso disminuye la situación la actividad en tierra si no hay incentivos para la producción de valor agregado si no hay incentivos para la pesca de marluza el langostino seguirá siendo la vedette de la pesquería como ha sido este año habrá que estar atentos con la exploración offshore si hay avances en ese sentido es un tema que preocupa a la pesca fundamentalmente porque no hay estudios de impacto ambiental que avalen la actividad sísmica en zonas de presencia de los principales recursos pesqueros desde la actividad desde el vínculo gremial patronal sindicatos este año caipa se ha dado el lujo de firmar con el soipo el 47,5% no creo que haya un gremio en argentina que haya firmado semejante actualización salarial el tema es que caipa puede pagar lo que quiere porque termina pescando con barcos congeladores y no con barcos fresqueros el problema lo tienen los frigoríficos exportadores que tienen trabajadores algunos bajo relación de dependencia y ni siquiera tienen barcos pero bueno son temas de la agenda pesquera que se deberán resolver o intentar resolver el año que viene seguro un abrazo Roberto gracias como siempre un abrazo grande Nico Roberto Garrón es un especialista en temas de puerto y pesca en este caso siendo una especie de balance y cierre y una pequeña proyección para el 2021 una sintética una proyección para ver cómo vendrá que básicamente y por lo que se planea si no hay un cambio real nada puede cambiar y evidentemente seguiremos en estas circunstancias no tenemos más tiempo así que si les parece nos reencontraremos el próximo jueves a las 22 aquí en el canal público de la ciudad en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata gracias por acompañarnos hasta la próxima chau auspiciaron este programa sindicato de empleados de comercio zona atlántica UTE el libertador sindicato luz y fuerza Mar del Plata colegio de ingenieros y centro de ingenieros de Mar del Plata terminal de contenedores 2 de Mar del Plata unión trabajadores hoteleros y gastronómicos de la República Argentina seccional Mar del Plata los de Mar del Plata